Video tutorial como subir tareas a Google Classroom Bienvenidos a este video tutorial para subir tus tareas a la plataforma Google Classroom Esto lo puedes realizar desde tu computadora, laptop, teléfono celular o tableta Dirígete a la página de Google Classroom y entra con tu cuenta de Google Gmail Si no tienes una cuenta, puedes crear una en menos de 5 minutos Una vez dentro de la plataforma, dale clic al símbolo de más Que se encuentra en la esquina superior derecha Donde podrás unirte a la clase creada por tu profesor o escuela En el campo Código de clase, podrás escribir la clave que te hayan proporcionado Una vez dentro de la plataforma, podrás observar las actividades de tu clase en línea Al darle clic a una de ellas, entrarás a la descripción de la actividad Una vez que hayas hecho tu tarea en tu cuaderno, súbela a la plataforma con el botón Adjuntar Si le das clic al botón File, se abrirá una ventana donde podrás ver los archivos de tu PC Dale clic al botón Elige tus archivos desde tu dispositivo y se abrirá una ventana Si vas a subir fotos de tu tarea, puedes elegir la librería de fotos o buscar archivos Word Una vez que lo hayas elegido, dale clic al botón Upload o Subir para adjuntar el material Puedes subir varios archivos Al terminar, dale clic al botón Turn In o Entregar para entregar tu actividad ¡Y listo! Tu tarea ya está en la plataforma para su revisión Solo revisa las observaciones que te haga tu profesor Te recomiendo que veas el video tutorial para que tomes buenas fotos a tus actividades Y así saques un 10 Muchas gracias por su atención Si te gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita y compártelo en tus redes sociales Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video.